¿Viste, Natalia? Luciano Castro. Luciano Castro y la negra Bernachi. Tengo la voz del... Ahí está. Bien, nos vamos a meter de lleno entonces en esta situación. Luciano Castro, por primera vez, rompe el silencio, después de su separación. Recuerden, Luciano es un hombre que no le gusta hablar con los medios. Pero cuando habla, habla. Cuando no habla, no habla nada. ¿Podemos ver algo de todo lo que dijo Luciano Castro? Dale, ponele play. Cuando quieran, chicos. Vamos, Luciano, un día muy especial. Sí, un día especial raro. Pero me reencuentro con la negra después de muchos años. No la veía en el programa de ella. Fue épico el encuentro. Sí, y aparte es como que nunca sabes lo que te pueden llegar a decir ni ella ni Humberto. Así que a mí que me cuesta relajarme. Estuve en los primeros cinco minutos como, por favor. Pero bueno, nada, acá estoy. Se habló mucho del pasado, de lo que vivieron juntos. La idea fue... Yo venía a promocionar la obra en realidad. Y nunca hablé de la obra siquiera porque me puse a boludear. Pero bueno, cuando estoy relajado suelo ser más simpático. ¿Te invitó ella? ¿Cómo fue la invitación? Sí, me invitó ella y me invitó también Humberto. Me dijeron los dos que vengan. Dije, bueno, voy. Y promociono la obra que, de hecho, ni la nombre estaba diciendo recién eso. Pero bueno, nada, me relajo. Gente que conozco, gente que me quiere bien y la paso bien. Se veía que hay mucha buena onda entre ustedes, ¿no? Son muchos años y ya estamos grandes. Te quiero, negra. Chao. ¿Podemos, negra? Y ya estamos grandes y nada. Y ya todo lo que se pueda recordar es grato. Me emocioné varias veces. ¿Y lo más que con Vicente fue fuerte? Me emocioné fue lo que más me emocionó, pero porque yo con Vicente sí tuve una relación muy fuerte que me di más cuenta hoy, quizás, que en todos estos años del vínculo que tenía con Vicente, que lo pude ver y volví a tocar después de un montón de años. Me emocioné de contar. Tenía muchos recuerdos con vos. Sí, es que fue buenísimo lo que me pasó con Vicente. Yo era muy joven, tenía 26, 28, 27 años y tenía a Mateo, que era mi hijo, y tenía a Vicente y andaba dándole consejos o tratando de cuidar a chicos cuando era muy joven todavía. Luciano, venís de unos días de mucho reencuentro. También te reencontraste con Sabrina Rojas. ¿Cómo fue esa cena, ese almuerzo? No, 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 no. Yo la veo todos los días a Sabrina. No, no, no es que la veo de vez en cuando. Yo la veo todos los días. Los días que no la veo es porque ella tiene que salir antes para el trabajo y yo llego un poco más tarde a buscar a los chicos, pero la veo todos los días. Lo que pasa es que una vez por mes o cada 20 días hacemos un plan de comer o ir a algún lado con los chicos porque estamos convencidos que les hace muy bien a ellos y a nosotros también. Y bueno, hoy en día no hace falta tener prensa. Hay gente con el telefonito que sacó una fotosecuencia, la compartió con algún colega de ustedes y bueno, y vos me decís que me reencontré con Sabrina. Pero bueno, tiene que ver con esto. Hablaste de lo que charlaste con Mateo, que fue profundo. Realmente lo compartiste fuerte. ¿No que un chico se siente hablar de esa manera con un padre? Bueno, pero cuando tu hijo es grande ya te habla como un hombre. Cuando tu hijo es chico, uno es como que decís, bueno, a ver, cuando sea grande con qué me saldrá. Yo muchas veces cuando pasa esto me enojo mucho, hago todas las cosas que ustedes ya saben que están, además que les cuente, lo único que pienso es en mis hijos. Digo, puta, cuando me veo en nadie, qué ridículo. Sí, de verdad, pienso en esas cosas, solo pienso en mis hijos realmente. Y por eso me emocioné cuando lo vi a Vicente, me di cuenta que era mucho más fuerte el vínculo que tenemos sin ver, no siquiera. ¿Y los chicos te dicen algo? Porque viste que hoy son más avanzados que cuando nosotros teníamos... Esperanza y Fausto no tanto porque son muy chicos todavía y nosotros les tenemos muy controlado el tema de lo que ven o pueden escuchar o lo que sea. Mateo con 22 años, sí, me dice cosas que como padre por ahí a veces no me gustan, pero sí me gusta que me las diga. Yo siempre prefiero que los chicos hablen y digan a que callen. ¿Y cómo tomás las especulaciones, sobre todo en las redes sociales, por los videos con Sabrina, una posible vuelta y esas cosas? Pero yo no puedo hacer nada con los chicos, ¿no? Pero no, eso, recién hablaba con Elizabeth y con Torto y con Betu de que la tienes más clara que todos nosotros, inclusive que Sabri y yo que muchas veces pensamos que están pasando mal y te juega la culpa y todo y no, y están bien, y están bien, y están bien en sus actividades, están bien en su vida. Pero bueno, hay un montón de cosas externas que yo ya no los puedo proteger, sea el padre, sea un superhéroe porque tiene que ver con la vida. Pero les hace bien verlos juntos también y lo notan a eso ustedes. Es que ahí son esos donde están todas las charlas, donde nos cuentan un poco todo, porque siempre nos cuentan por separado. Cuando estamos todos juntos, nos cuentan todos juntos. A ellos les gusta vernos juntos, pero también es como que no tienen la ilusión, nunca lo plantean, nunca nos... ¿Presionan? No, tenemos canciones absurdas que tienen que ver con cómo es cada uno en la familia. O sea, tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas porque sabemos que a veces me dan los chicos, estamos seguros de que cuando los chicos crezcan todo esto se va a ir diluyendo, obviamente. Cuando tengan 20 años y no voy a tener ganas de comer el coche, y se va a decir, no quiero comer como gordo, no tengo la concha de tu madre. Que no se soportan, que por eso hago una vuelta. ¿Dijo eso? Bueno, pero te das cuenta que... El gordo no me quiere ni ver y yo tampoco lo quiero ver a él. Pero eso también está bueno, a veces pueden hablar, ¿viste? Porque siempre que callan las cosas... Perfecto, enseguida continuamos, porque hablamos 10 minutos con Luciano Castro. Esto pasó un ratito antes del programa, no hubo tiempo de editar la nota, por eso es tan crudo, por eso vamos y venimos. Pero ya en este ratito vemos un Luciano Castro con ganas de hablar, muy predispuesto al diálogo, muy emocionado en la primera parte de la nota, ¿viste? Corita, que lo comentábamos recién. Claro, porque él mantuvo una relación con la negra Bernacci, la negra tenía a su hijo Vicente, él era un poco más joven, Luciano Castro, 27, 28 años, lo dijo en la nota, y claro, y era como, lo decíamos con vos, jugar a ser padre, ¿no? Y reencontrarse después de varios años con ese hombre ya, que vos en algún momento lo viste como niño y trataste de aconsejar o de acompañarlo en algún momento de la vida, le causó esa emoción y se dio cuenta que era mucho más profundo esa relación que mantuvo en su momento. Perdón que corte el clima, ¿no? Me imagino como la gente que está mirando recontrancioso para que aparezca la palabra clave, ¿no? Que aparezca el nombre de Flor Viña. Esperá, esperá. Que sabía, lo notero es impecable, la nota esperando. Enseguida vamos con Oliver Quiroz, porque a la que nombró fue a Flor Viña, no, a Sabrina Rojas, y lo que nombra es aquello que tanto Sabrina Rojas le enrostró a Flor Viña, el somos familia, ¿no? Oliver, ¿cómo estás? Excelente tu nota. Oliver, ¿cómo lo viste a Luciano? Nosotros lo vemos súper relajado. Hola, Karina, equipo. La verdad que bastante relajado, con muchas ganas de hablar, muy con pinche con la negra. Acá estamos justo afuera de los estudios de Olga, donde estuvieron jugando, divirtiéndose. Un Luciano muy sincero, la verdad que con muchas ganas de hablar. Habló de todos los temas, de Flor Viña. Habló de Flor Viña esta, porque Diego Esteves está preocupado de que si la mencionó o no a Flor Viña. No lo dudo de Oliver, ¿eh? No lo dudo ni un momento, este pitbull que tenemos de notero. Sí, ¿la mencionó? ¿De qué manera? La mencionó y habló de la relación y el reencuentro entre Flor Viña y Sabrina Rojas. Claro, excelente. Claro, porque parece que hubo ahí una charla. Pero está bien, empezás con la pregunta más suave, ¿no? Del corazón. ¿En algún momento se incomodó Luciano Castro? No, la verdad que habló de todos los temas, mucha honestidad, hizo un paso por el tema de sus hijos, de la relación con Sabrina, la relación con Flor Viña. ¿Cómo quedaron después de esa separación? Si hay un posible reencuentro, una posible reconciliación. Ah, mira. Sí. Ok, acá mantenemos como otra teoría, ¿no, Tartu? ¿Cuál es la teoría que se mantiene acá en la tarde? Y la teoría que mantenemos acá en la tarde es que van a volver. ¿Quién es? ¿Con Flor? No. ¡Ah! Con Sabrina. ¿Se queda sin programa? Con Sabrina. Sabrina Rojas. Con Sabrina Rojas. Luciano Castro. Pero. Pero. Hay algo que en el programa de la noche hacemos muchos chistes y tal, medio delirante, ¿viste? Sí. Y hay momentos que Sabrina mira a cámara y dice, si supieran. ¡Ay! Me encanta cuando juega así. Qué picarola. Y el si supieran, me parece que tiene que ver con que Lucianito golpea la puerta para volver. A ver qué dice Oliver Quiroz. Digo, y en la nota van a poder ver si tuvo algo que ver en esa reconciliación entre, si Luciano Castro tuvo algo que ver en la reconciliación entre Sabrina y Flor Viña. Ok. Bueno, entonces les propongo seguir viendo la nota a Luciano Castro. Dale, la vemos. O sea, eso, no, no, generás, permitís especulaciones, yo soy carne de eso, y cuando me permitís especulaciones después tenés que cerrar el orto. No, que se haya dicho eso, por ahí hasta suena feo porque es un título. No lo soporto. Pero. Pero. ¿Pero es a ella? Sí, yo también, a ella sí, hay días que sí, hay días que no. Pero cuando no lo soporto, lo bueno es que ahora no pesa, como en una pareja, no sé quién está en pareja acá y quién no, pero no sé cuándo lo pueden decir a tu pareja, no te soporto. ¿Cómo la ves a Sabrina que habla? Ninguno me dijo que sí, porque la gente no está viendo, pero ninguno me dijo que sí. No, no. Depende del día. Pero bueno, te alucinó, dijiste que cumplieron 50 ahora, de repente cuando te gastan, ¿qué? Me gastan, ¿cómo de repente? No, pará, no, bueno, no. Todo el tiempo me gastan. No, está bien. Pero digo, en la escena esa del video que hiciste con Flore en la bañera, con muñeca y todo. Eso me gastan, me gastan por eso. Claro. ¿Cómo lo tomás? ¿Con humor? Pero lo mismo que me gastan después cuando me ven, me dicen que soy Marlon Brando. Eso es fuerte. Genio. Porque eso es lo que me genera violencia a mí. Tu cobardía. No que yo haga el video enamorado con mi novia en la bañera, que lo haría 10 veces más. Y si me hubiese dicho que me tire en tramponés, me hubiese tirado. Porque es una decisión mía, enamorado de mi novia, que lo hubiese hecho. Después las especulaciones, yo no puedo callarla. Pero los que me violentan son los que me ningunean, no solo a mí, sino después a mis compañeros. Porque me dicen, bueno, me cuentan todo, porque yo soy un demente, pero no soy un mal tipo. Entonces me cuentan todo mis compañeros. Entonces me dicen, eh, Guati, no sabe cómo te ninguneo, me dijo esto de vos. Yo, ah, después Guati viene y me la beso, me da, y me dice, eh, Luchito. Es un falso, entonces. Y de esos hay varios. Si quieren, no voy a dar nombres porque... No, no lo voy a dar porque ustedes ya saben. Ese es el tema. La hipocresía te molesta mucho. A mí me jode eso, porque a mí no me respeta nadie, se la pasan gastándome. A mí realmente no me molesta que hablen, a mí me molesta el modo, la ninguneada, la falta de respeto. ¿Cómo empezamos hablando de los chicos? El no pensar, mucha gente que se llena la boca diciendo, ay, los chicos que tienen hijos, y se olvida en dos minutos. Hay mucha hipocresía en el ambiente. No sé, yo laburé hace poco. ¿Vos hace cuánto laburás? Poco también. ¿Y vos qué decís? Sí. Ah, bueno, está buenísimo. Bueno, se lo digo yo para quilón. Pero vos entendés este juego también, porque estás del otro lado. La hija de Calaconte, mero linda que es. Sí. Es la hija de Calaconte. Sí, claro, la hija de Calaconte, de verdad. Qué grande que está. Está grande, Morito está grande. Yo estoy re grande. Digo, no, que a veces, ¿entendés este juego que se crean, no sé, simulan estas cosas, y no está bueno? No, no lo entiendo. Porque hay gente que sufre. No, si no lo entiendes, si lo entendería, no me enojaría y no me afectaría. No lo entiendo. No lo entiendo sobre todo cuando, justamente, una otra vez en los años, cualquier defecto que os pueda tener siempre es demostrar respeto. Acá en este grupo va a haber dos personas que pueden dar fe que yo soy un tipo respetuoso. Puntualmente sos vos y sos vos. A lo demás no los conozco tanto ninguno. A vos te conozco bastante, pero no te transite tanto. Pero ahí es donde me empieza a doler a mí. Digo, puta, yo hace 40 años que laburo esto. Yo nunca le falté el respeto a nadie. A nadie. Nunca viví la miseria de nadie. Nunca esperé que a nadie le vaya mal. Nunca disfruté que a nadie le vaya mal. Y nunca le pisé la cabeza a nadie. ¿Te puede gustar o no lo que hago? Eso ya es subjetividad. Entonces, en base a eso, en base a la subjetividad, si me está faltando el respeto o me descansa ya un hombre grande con 50 años, con 40 años de laburo, y está bien o mal que me enoje o que me moleste. Tiene lógica. Pero decime, ¿yo salgo a cruzarlos, salgo a agraviarlos, salgo a descalificarlos? No. Al contrario, la paso mal yo. Porque yo tenía que vender un espectáculo y lejos de promocionar el espectáculo, arruiné la promoción del espectáculo. Y soy responsable y aparte soy líder de ese espectáculo. Y lo perjudiqué. ¿Es algo que siempre te molestó esto? Toda la vida. No me preguntes cosas que sabés porque ahí ando y empiezo a poner mal. Explota. No, no, no siempre me pasó. Lo que pasa es que hay momentos que cuando yo veo que las aguas calman, yo calmo también. Porque, puta, por ahí no me respetan pero ya están acostumbrados a verme y saben quién soy y lo que hago y que soy un hombre que solamente laburo. No jodo a nadie porque de verdad cualquiera que sepa mucho de esto no me puede apuntar de nada a mí. No, hablaste mucho. O sea, son malas actores y sí, no me gustó, sí. Pero en lo personal a mí no me puede apuntar nada de nadie. Ni que le diera nada. ¿Cómo ves la situación actual? ¿La falta de ficción en la tele? Es una locura. ¿El teatro que está teniendo éxito? No, es una locura. La ficción debería existir, debería estar en la tele. El teatro está teniendo éxito. Esperen, esperen, a ver. Luciano Castro está enojado con el medio. Sí. Siente que no lo están tratando bien, ¿no? Que lo ningunean. Que lo ningunean. Que se ríen de él. El tema fue el factor Flor Viña. Se siente maltratado, lo que se dice, sí. Hay imágenes de Flor Viña que de verdad cuando veíamos a Luciano que tiene toda su carrera recontra bien ganada, es verdad que hubo todo tipo de comentarios cuando se los vio en una bañadera con pelotita de plástico y tal. Y está bien que se enoje y está bien que lo manifieste. Yo lo vi totalmente atravesado y conmovido por los distintos tipos de familia que él está viendo que construyó. Vicente, el hijo de la negra, hace un montón que no se ven, pero él estuvo en su vida. Sus hijos, con las distancias, con Sabrina Roja, están construyendo familia con los videos donde se los ve juntos. Se lo ve un hombre de 50 años que a todo hombre de 50 años que piense su vida, le pasan cosas y se modifica. Por eso nunca lo vi tan conmovido. Yo lo que vi es que evidentemente le dolió que lo trataran, que es lógico, que lo trataran de mal padre o de padre ausente con lo que se dijo en el verano, que él tenía que estar con sus hijos y decidió juntarse con sus amigos. Eso lo dijo Sabrina. Bueno, bueno, está bien, no sé la interna, yo digo la información que había transmitido. Igual Sabrina lo dijo mal padre, Sabrina contó una situación donde Luciano no estaba, lamentablemente, porque también trabajaba en Mar del Plata, el cumpleaños de uno de sus hijos y Sabrina contó una situación, digo, no habló de Luciano como mal padre nunca. Igual me acuerdo de la palabra prioridades, que se me ocurre que a Luciano, que es un tierno, porque uno lo ve así tan lleno de músculo, pero es una persona de la que dicen sus compañeros y tal que es un tipo noble, así, bonachón, sensible, a flor de piel. Me encantó como la bancó a Flor Viña. Haría esa foto diez mil veces más. Hablaste de Flor Viña y acá tenemos la parte en que habla Luciano Castro de Flor. Dale. Hablaste de mucha calma, ¿cómo viste el acercamiento entre Sabrina, Flor, que pudieron dirimir ahí y resolver ese tema? A mí eso me alegró, eso lo tendría que haber dicho y no lo dije, que me pareció un gesto muy grande de ellas, porque aparte nadie les pidió nada, yo jamás les pedí ni que hablásen ni nada y fue una decisión de ellas, yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme, porque aparte a mí de verdad me tranquilizó, porque yo en definitiva estaba como expectante de que dimes y diletes y acá se acababa todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas y fue hermoso. A mí me ha dado una alegría cuando me enteré que de verdad, agradezco tu pregunta porque yo no lo hubiese contado, pero me ha dado una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas así que se dieron cuenta que era más, éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía que lo que pasaba de verdad. ¿Lo hablaste después con ellas? No, 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 pero cuando me contaron que habían hablado yo me puse muy contento. ¿Con Flor cómo está la relación? ¿Siguen hablando? Sí, sigo hablando. ¿Cómo estás vos? Y estoy cada día mejor, estoy cada día mejor, nadie está bien después de una separación. ¿Te costó? Sí. ¿Me necesita? Sí, pero bueno, son los órdenes de la vida y a veces no, tiene que ver con la madurez también saber que no, que no, y bueno, y eso no, me costó, sí, pero bueno, día a día estoy mejor, hablo, eso también me alivia poder hablar con ella y ella conmigo, pero siempre en buenos términos y más que nada para saber cómo va la evolución del otro, siempre hablamos de evolución, no hablamos nunca de un retroceso. Uno va creciendo y van pasando etapas, ¿se siente diferente ahora cuando pasa esto? ¿Uno apuesta a una relación y se termina por X motivo? Sí, igual estás triste siempre, tengas 15, tengas 40, 50, 60. Bueno, teníamos un montón más de nota con Luciano, pero bueno, esto más o menos para compartirte lo que él dijo, lo que él siente, se lo ve un hombre honesto, franco, sensible.